A partir del 1 de diciembre se creará el Consejo Estatal Pesquero para beneficiar a miles de oaxaqueños que se dedican a esta actividad. Así lo señaló Pepetoño Estefan Garfias, candidato de la Coalición con Rumbo y Estabilidad por Oaxaca, que conforman el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática en Mazunte, que es uno de los paraísos que tiene el Estado de Oaxaca. En este pueblo mágico del municipio de Tonameca, manifestó que el Consejo Estatal Pesquero será una institución autónoma con el objetivo de impulsar el desarrollo y aprovechamiento sustentable de la pesca. Esta institución será la que comunique al resto con las oficinas federales que se encuentran en Mazatlán, Sinaloa. Estefan Garfias agregó que se deben generar proyectos de acuacultura para crustáceos. También dijo que en Mazunte se creará un muelle para viscerar las diferentes especies de mar que se pescan en esta región de la costa oaxaqueña. Por eso le digo a mis amigos pescadores, y lo anuncio aquí en Mazunte para todo el Estado, en mi gobierno que empezará el primero de diciembre de este año, formaremos la Comisión Estatal de Pesca, una institución que no dependa ni de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, ni que sea una dirección, será una comisión para el desarrollo y el aprovechamiento sustentable de la pesca, tanto de agua dulce como de aguas alobre y aguas marinas. Yo sé que todo lo que es uso del agua y el aprovechamiento en el agua es federal, pues la comisión de pesca será la interlocución para los trámites con la oficina esa de Mazatlán, que nunca se debe haber puesto allá, nos queda muy lejos, para que los trámites se hagan desde aquí y podamos reportar allá. Pepe Toño dijo que de sus primeros trabajos dentro de la administración pública fue ser delegado federal de pesca en Oaxaca y luego director general de administración de pesquerías en la Secretaría de Administración. Recordó que en Mazunte, en 1985, el olor del matadero de tortugas era insoportable y después de 30 años, este destino de playa se convirtió en un paraíso. Además de que con su ayuda se logró firmar el decreto para detener la muerte de las tortugas y la creación del Centro Mexicano de la Tortuga. Por último, concluyó que será un gobernador cercano al pueblo. Pero déjenme comentarles, y esto va a ser un compromiso aquí en Mazunte, porque si hay varios parteaguas en mi vida, uno está en Mazunte. Pude redactar, me acuerdo muy bien la noche que estuvimos redactando el decreto con el que una especie en peligro de extinción iba a ser defendida a nivel internacional. Y me acuerdo muy bien quiénes estábamos, se redactó y dijimos, va a ser difícil para nuestros pescadores. En ese momento, las cuotas más importantes estaban en Oaxaca, otras en Michoacán y otro poquito en Guerrero. Y la redactamos y dijimos, tenemos que hacer un nuevo programa para que los pescadores, pues tengan la opción de sobrevivir con este decreto de extinción. Finalmente, el decreto se dio y la tortuga golfina de ser una especie en peligro de extinción pasó a ser una especie rescatada.